Lo que pasa es que me temo que la batalla internacional es larga. Efectivamente yo creo que el Parlamento, el debate que asistimos el otro día del Parlamento Europeo es uno de los puntos importantes sobre la situación de España a la que asistimos ahora mismo. Internacionalizar el relato, que es siempre una de las grandes herramientas en política, e internacionalizar lo que está sucediendo ahora mismo en España. Yo creo que el relato contrario era el que había trufado, ya los separatistas, ya la mafia separatista se había encargado de trufar su relato en todas las embajadas pagadas con el erario público que hay por todo el mundo y en todas las universidades occidentales. Y yo creo que tiene que haber una respuesta y yo creo que esta respuesta ante la situación tan escandalosa que estamos viviendo en los últimos días, pues uno de los pasos previos es efectivamente este debate en el Parlamento Europeo. Voy a leer una cosa que antes de lo que estábamos hablando, entre el pesimismo y el optimismo, es verdad que yo creo que todos caemos un poco en el pesimismo con la situación que vivimos últimamente. Pero yo me acuerdo de una frase que es de la revista Centinela, yo no sé quién es el autor de esta frase, pero es verdad que me parece una frase que te renueva cada vez que piensas que está todo perdido y que estamos todos tan pesimistas, ¿no? Y decía, cada vez que alguien te diga que España está perdida, que esto no tiene remedio, que no hay nada que hacer, recuerda que en los tiempos de penumbra todo el reino cabía en una cueva y el trono era una silla de montar. Es decir, que es verdad que España es una nación, esto es una realidad, es una realidad histórica, es una realidad cultural y que por muchas malas situaciones que se vivan y sean pues muy al límite como las que estamos viviendo últimamente y no sé yo lo que nos quedará por vivir, hay que mantener la esperanza en que esta realidad al final se puede sacar adelante.